Si siempre estás pensando qué accesorio utilizar para verte más delgada, quédate a ver este video, ya que hoy te hablaré de ese accesorio que debes de usar para verte más delgada. ¡Hola! Habitantes de Internet, espero que se encuentren bien. Hoy te hablaré de ese accesorio que puedes utilizar para remarcar tu silueta, y además te hace ver más delgada. Sí, te estoy hablando de los cinturones, así que estas son 8 formas de usar un cinturón para hacerte ver más delgada. Número 1. Recuerda que debes combinar tu top con tu cinturón. Estos deberán de ser del mismo color para crear el efecto que deseas. Sí, verte más delgada. Así que recuerda, si usas un cinturón negro, tu top también deberá de ser negro. Número 2. Si vas a usar un mini vestido, recuerda que el cinturón debe ir a la cintura. Además, deberás de usar un saco, el cual deberá de tener el mismo tamaño que el vestido, para que se pueda crear el efecto que deseas. Verte más delgada. Sin duda, te verás increíble. Número 3. Usar el cinturón en nudo. Sin duda, usar este tipo de cinturón llamará mucho la atención, ya que el cinturón debe de ir al nivel del ombligo, dando ese efecto que deseas. Verte un poco más delgada, así que no dudes en usarlo. Número 4. Usa vestidos voluminosos, ya que con estos también puedes marcar tu cintura. Además, agrégale un cinturón para marcar la cintura, así crearás el efecto de verte más delgada y estilizada. Además, le puedes agregar una chamarra de mezclilla para verte más linda y coqueta. Número 5. Si vas a usar un cinturón en doble villa, recuerda que deberás de vestir totalmente negro para que tu cintura se vea más delgada, y crear el efecto de reloj de arena, sin duda, te verás increíble y, sobre todo, más delgada. Número 6. Usa un doble cinturón. Recuerda que uno debe de ser de un color sólido y el otro cinturón deberá de ser de cadena, de tal forma que el cinturón de cadena le dará silueta a tu cadera y con el otro marcarás tu cintura. Así le darás un toque diferente a tu look, sin duda, te verás muy elegante. Número 7. También puedes vestirte totalmente de negro, pero para tener un mayor efecto y te veas más delgada, usa cualquier cinturón en color negro. Te ayudará a lograr el efecto deseado. Sí, verte más delgada. Número 8. Otra forma de usar el cinturón para crear el efecto de verte más delgada es a medio fajar. Esto quiere decir que debes dejar la parte de atrás de tu blusa, por fuera, y la parte de frente, por dentro de tu falda o de tu pantalón. No se te olvide ponerte el cinturón y, sin duda, te hará ver más delgada. Así que estas son algunas formas para que luzcas un hermoso cinturón. Y además, cree ese efecto de hacerte ver más delgada. Espero que te ayuden estos tips y te veas más delgada y linda. Tú eliges cuál te favorece más y te hace ver delgada y, además, te da un look muy elegante y llamativo. Si te gustó el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y hoy te dejo con esta hermosa reflexión. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. Una reflexión anónima.